Buenas noches con todos, mi nombre es Julio Milla. Bienvenidos a este espacio Ciencia Paranormal. Este espacio que se dedica a compartir fenómenos paranormales, temas de política, de exopolítica, de índole de ovni, sufología. Si es la primera vez que están acá, nos gustaría agradecerles por acompañarnos esta noche. Esta noche tenemos una transmisión que va a estar muy interesante porque tenemos varios temas muy buenos que vamos a tratar esta noche. Y esta noche vamos a empezar con el tema de la pandemia, con la reactivación porque nos quedamos ahí en el programa anterior, en el programa del sábado pasado. Luego vamos a hablar acerca de un periodista que a través de las redes sociales estuvo informando acerca de lo que ocurría en Wuhan cuando empezó este tema del coronavirus, del COVID, y que pues ahora se encuentra desaparecido. Vamos a hablar también acerca de los 59 sarcófagos encontrados en Egipto. También del tema de los recorridos que se están haciendo ahora virtuales del Señor de los Milagros. Vamos a tratar un poco acerca del tema del Señor de los Milagros y vamos a hablar algunos mitos y leyendas acerca de un escritor que es poco conocido, el señor César Toro Montalvo. Tenemos por ahí algunas historias interesantes que contarles. Y vamos a terminar, así es que quédense hasta el final. Vamos a terminar con unos videitos de TikTok que vamos a ir comentando acerca de fenómenos paranormales ocurridos en esta nueva red social que está siendo muy popular últimamente. Y como cada noche nos acompaña Carlos para ayudarnos con el tema de los comentarios y como siempre aquí en Ciencia Paranormal. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Julio. Buenas noches a todos nuestros amigos que nos estén viendo y nos están siguiendo. Efectivamente, Ciencia Paranormal, como tú bien lo decías, un espacio donde tocamos temas de misterio, pero nosotros también siempre estamos atentos a la coyuntura. Y es así que has hecho un resumen muy sintético y muy a cuento de lo que estamos viendo en la actualidad, ¿no? Tanto lo que viene a ser la pandemia y, bueno, siempre a lo largo de toda la historia encontraremos personas que se revelan al sistema o personas que sienten que tienen que revelar alguna verdad que han visto, ¿no? Por dentro. Y, bueno, ese es el caso de un valiente periodista. Y no solamente periodista, sino también, por ahí también te comenté, Julio, de una científica que hoy por hoy creo que está a buen recaudo, que también tuvo la valentía de irse contra el sistema y hacer declaraciones que, bueno, no le cayó nada bien al gobierno chino. Lamentablemente creo que la suerte de este periodista no fue tan auspiciosa que digamos. Y, bueno, ese es el resultado, ¿no?, de los regímenes totalitarios que hay allá por la zona de China y todos esos gobiernos totalitarios que siempre tratan de imponer el silencio. Y la operación oficial es la que cuenta, según ellos. De otro lado, también estamos viendo algo que nos atañe a todos, ¿no? Y más aún si se trata del bolsillo. Es la reactivación económica que también vamos a tocar. Declaraciones de la ministra de Economía. También algo muy peruano, ¿no? Algo muy limeño, algo muy peruano. Es el señor de los milagros. Cómo es que la pandemia ha afectado, ¿no? Este ritual, ¿no? Y que dicho sea de paso, es un ritual que congrega, ¿no? A miles de personas, ¿no? Entre ellas también, Julio, tenemos a una amiga nuestra, ¿no? Que es Leonor. Que es una fiel devota, ¿no? Que siempre está posteando, siempre está pregonando, ¿no? Su devoción, su gran fe. Y, bueno, pues, ¿no? Algo que también ha llamado la atención de la comunidad científica y arqueológica del mundo es el hallazgo de Saqqara, ¿no? En Egipto, ¿no? 59 sarcófagos de 2.600 años de antigüedad. En fin, o sea, Julio, has hecho una buena recopilación de lo que viene a ser la actualidad, tanto nacional como mundial. Y, bueno, pues, esperemos desarrollar durante lo que quede o lo que reste del tiempo que vamos a hacer este programa. A profundidad y con los comentarios pertinentes de todos estos temas que acabamos de mencionar. Así es, Carlos. Vamos a ir desarrollando ahí acerca de lo que tenemos para esta noche para poder compartirlos con todos los que nos están viendo, ¿no? En principio vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la reactivación económica. Empezamos nosotros la reactivación económica, la primera y segunda fase, con el hecho de que empiecen a trabajar lo que era agricultura, minería, manufactura. Así es como empieza, ¿no? En la segunda fase empieza así y en la segunda fase se ve también el tema, Carlos, de lo que es el tema de las deudas de las personas con todo lo que tiene que ver con servicios de agua, servicios de luz, servicios de gas también, de gas doméstico. Porque este tema no lo hemos tratado así tan a fondo, pero se dio acá en Perú el hecho de que te vinieran unos recibos, pero recontra caros como si hubiese un consumo de demasiado. Y había gente que tenía sus locales cerrados y sin embargo los meses en los que han estado cerrados estos locales han tenido consumos de agua excesivos, consumos de luz excesivos, colas de las personas en los lugares donde se tenía que ir a hacer los reclamos. Y bueno, es necesario creo yo, Carlos, decirlo porque esto hizo que, bueno, se haga el trabajo de las empresas mismas financiar el tema, pero sin embargo no hubo un tema de al menos una disminución de lo que es el pago que se tenía que hacer. Incluso llegó un bono que, bueno, la verdad es que el tema de bonos a mí no me ha llegado hasta ahora, pero se dio con el tema de la luz y del agua. Me acuerdo que un porcentaje estaba el Estado viendo para poder ayudar a las personas para que puedan hacer el pago de estos servicios. Así es, Julio. Justo quería hacer un comentario respecto a esta crisis de lo que vienen a ser las tarifas de energía, de agua, ¿no? Estamos hablando de la luz, del gas, del agua, del internet, ¿no? Lo único que ha hecho todos estos cobros desmesurados, estos cobros desproporcionados y según decían, pues, las empresas que brindan estos servicios eran, pues, porque había una mala coordinación que tenían como referencia, como había, estaba prohibido la circulación de personas, pues, no podían los agentes que tomaban las lecturas, no podían ir a los lugares a tomar las lecturas de manera que simplemente se tomaban como referencia los meses, los consumos anteriores para facturar esos meses que todos los negocios estuvieron paralizados, ¿no? Entonces, pero en resumidas cuentas, lo que nosotros o lo que yo me he dado cuenta es simplemente una cosa, es que esta crisis ha desnudado el manejo mediocre, la gestión pésima que hay en el Perú, no sé, no sé si en otros lugares del mundo, pero hablando del Perú, la incompetencia, la ineptitud, ¿no? Son comunes denominadores en lo que vienen a ser las instituciones políticas, económicas, sociales, privadas, de manera que faltaba una crisis como esta para darnos cuenta que nosotros, nuestras autoridades, no pueden manejar de la mejor manera una crisis como la que afrontamos, ¿no? Una prueba de lo que estoy diciendo son los montos excesivos que las personas tenían que pagar porque simplemente las autoridades energéticas no hacían bien su trabajo. Ahora estamos hablando del sector energético y de servicios, ¿no? Y también ahora el programa pasada también hablamos del sector salud, cómo es que colapsó todos los servicios, no había medicinos, no había oxígeno, el personal médico no estaba bien pagado, no estaban bien protegidos contra el virus, había gestiones engorrosas que se quedaban por la mitad, entonces esto es una dura y triste realidad, ¿no? La peruana sobre cómo las autoridades no pueden o pudieron llevar a cabo una buena gestión cuando las papas quemaban, ¿no? Cuando se tenía que demostrar, no se pudo, no se pudo evidenciar esa buena gestión. Así es, Carlos. Bueno, se dio el tema como no se daba en otros países, ya que en otros países el tema del coronavirus llega, por decir, en España. Yo estuve viendo el tema de lo que ocurría en España en estos programas que se dan, sobre todo en el programa de Millenium Life, un programa español en el que trataron el tema del coronavirus y decían acerca de qué es lo que está ocurriendo en Italia y qué es lo que está ocurriendo en España. Que en Italia, así las personas se queden en su casa porque tienen que cuidar a sus hijos, porque sus hijos no pueden ir al colegio, entonces se tienen que quedar con sus hijos, son remunerados por estar en sus casas cuidando a sus hijos. En España no. En España no se les paga por quedarse en sus casas, entonces las personas tienen que salir, pero en España tienen el apoyo del tema de este, de justamente los servicios. Acá en Perú, la verdad es que no ha habido apoyo de nada, ni siquiera de los servicios como el agua, el luz o el gas. Todo ha sido pues financiado por cada uno y como lo decía antes, excesivo el tema de los cobros. Así es que la situación se puso muy crítica, como nos lo comenta Carlos, pero se hizo los refinanciamientos y ahora estamos pues en camino ya a la fase número 4, sin pasar de lo ocurrido ya el miércoles primero de julio. El miércoles primero de julio empieza la fase número 3 de la reanudación económica en el Perú. Levantan la cuarentena que duró más de 100 días y implementan la reactivación económica de la fase número 3. Sin embargo, existe todavía algunas zonas como Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios, Ancash, que aún estaban en cuarentena. Cuando se hace el tema de esta tercera fase, se abre energía y minas, ya se va viendo un poco más de lo que es agricultura, construcción, manufactura, fabricaciones de armas y municiones, el tema del comercio, tiendas en general ya comenzaron a abrir en un 50% y los sectores de servicios también comenzaron a abrir al 50% también a un número limitado de lo que vendrían a ser las personas, el aforo en sí. Vamos a ver nosotros un video acerca de la reactivación económica de la fase 4 que se ha dado hace no muchos días. Esta es la última fase en la que está el Perú, la fase 4. Así es que vamos a ver a María Antonieta Alba que nos explique un poquito acerca de cómo es que se da el tema de la fase 4 y qué es lo que se nos viene de aquí en adelante. Vamos a verlo. 1 de octubre iniciará la fase 4 de la reactivación económica, según indicó la titular del Ministerio de Economía y Finanzas, María Antonieta Alba. Para este reinicio aún se está evaluando cuáles serán las nuevas actividades que reiniciarán sus operaciones y la ampliación de aforos de actividades ya permitidas como los restaurantes. Este primer componente de la fase 4 será elevado mañana miércoles a Consejo de Ministros cuando será evaluado. Lo que probablemente hemos venido conversando es que va a ser gradual esta fase 4 y todo esto tiene que ver con que no queremos de ninguna manera poner en riesgo afectar el control de la epidemia, como ha pasado recientemente en otros países. Así que la propuesta de la fase 4 es una gradualidad. Este primer componente de la fase 4 va a ser elevado mañana a Consejo de Ministros. ¿Qué actividades faltan por reiniciar? De acuerdo con el programa de reactivación propuesto por el gobierno, en la fase 4 se encuentran los vuelos internacionales, gimnasios, cines, servicios, centros de esparcimiento, entre otros. Respecto a los vuelos internacionales, el titular del Ministerio de Defensa anunció hace unas semanas que el transporte aéreo internacional se reiniciará en el Perú a partir de la quincena de octubre, mientras que los gimnasios serían otra de las actividades que volverían, pues el mes pasado el Ministerio de la Producción revisó los protocolos de estos establecimientos. El país está a un paso más de volver a la normalidad. Esta fase 4 permitirá que más sitios puedan comenzar a reabrir, siempre que garanticen el respeto a las medidas de seguridad. Bien, como acabamos de ver a María Antonieta Alba, que nos habla acerca de la reactivación económica que se da en la fase 4, que se ha dado hace algunos días, vemos que lo que son tiendas en general, que anteriormente eran de un 50%, ya la estamos viendo en un 60% a partir de la cuarta fase, lo que son restaurantes y afines, han estado trabajando en un 40%, ahora van a estar en un 50%. Servicio de transporte, que me ha llamado bastante la atención, Carlos, porque ahora servicio de transporte hay casi para todo el Perú, lo que son buses en sí, con las medidas de seguridad respectivas. También el servicio de agencias de viajes turísticos, se empiezan a abrir actividades como museos, bibliotecas, teatros, también empiezan a abrir, galerías y demás actividades como jardines, botánicas, el zoológico, que es siempre necesario, sobre todo para lo que son los niños. El zoológico también está abriendo a un 60%, todavía estamos muy limitados en el tema de lo que se va a abrir y sobre todo ahora he estado escuchando bastante, Carlos, acerca de lo que son las playas. Al alcalde de Lima lo escuché de que, bueno, se está restringiendo un poco la medida en lo que son las playas, los galnearios. Así es, Julio. Estamos viendo cómo poco a poco la economía del Perú, al menos en lo personal, desde mi perspectiva, estoy viendo que hay un bastante dinamismo en la economía. Yo por ahí al principio temía bastante de que el miedo, el pánico y la recesión causen estragos en la economía, pero gracias a este modelo económico, gracias a la mentalidad de las personas, ¿no? Eso es muy importante mencionar. Es que estamos viendo que en la fase 4 parece ser que los planes del Ministerio de Economía se están cumpliendo casi según lo previsto, ¿no? Estamos viendo que las personas están saliendo a trabajar, los negocios, los restaurantes están otra vez abriendo sus puertas, los chifas, las pizzerías, los delivery. Yo trabajo pues acá por Miraflores y Barranco, unos edificios y veo que hay bastante flujo de pedidos. Cuando voy a la calle también veo que, bueno, también los transportes interprovinciales también están teniendo esa dinámica, de otra vez volver a las actividades. Y bueno, las actividades interprovinciales de los viajes se están dando, al parecer creo que las personas tienen esa disposición a salir y a reiniciar sus actividades de antes, ¿no? Porque aquí hay un factor muy importante, Julio y amigos de Ciencia Paranormal. Muchas veces el factor miedo que las personas sienten puede llevar a que restrinjan o se o se priven de algunas actividades que va a traer como consecuencia la paralización de la economía. Pero yo, por lo que podemos ver, las personas están lanzándose como antes a hacer sus actividades de antes, están viajando. Yo acá, por ejemplo, los domingos yo veo que las personas salen a pasear en bicicleta, salen a correr, las parejitas salen. Esto es una buena señal. ¿Por qué? Porque hay mayor predisposición al consumo, ¿no? Uno sale, de repente, bueno, se da un gusto por aquí, otro gusto por allá, sale con la familia, este, empieza al consumismo de antes, no será en la misma proporción, pero poco a poco se está dando. Ahora bien, la cuarta fase también comprende al turismo, ¿no? Y poco a poco las agencias de viaje, en lo que viene a ser a nivel nacional, están empezando a promover viajes cortos, viajes por fin de semana. Entonces, parece ser que la mentalidad del peruano de hoy es una mentalidad propensa a reiniciar sus actividades de siempre, ¿no? No es tanto la mentalidad como de los 90, ¿no? Porque el terrorismo, la inflación hacía que casi nadie quisiera salir a gastar. Hoy por hoy, las nuevas generaciones hacen que los peruanos otra vez salgan, ¿no? Y traten de recuperar su antiguo estilo de vida que había tenido y que por estos meses simplemente se había paralizado. Para mí, es una sorpresa agradable que esto se esté dando poco a poco y esperemos que la fase 4 se culmine de la mejor manera y empezar a recuperar, ¿no? Ese crecimiento del 4 o 5% que venimos registrando en los últimos años a nivel de macroeconomía. Bueno, interesante ahí todo el comentario, Carlos. Y yo no quiero ser ave de mal agüero, pero he estado viendo ahí algunas notas acerca del periodismo aquí en Perú y se habla ya del tema de los hospitales, ¿no? Lo comentábamos la semana pasada, el tema de cómo han estado los hospitales. Y se habla de que después de seis meses de colapso en los hospitales, los hospitales ya empiezan a verse como que un poco más vacíos, la atención está volviendo a la normalidad. Y eso es bueno, eso es bueno porque quiere decirte que nosotros estamos pues superando un poco el tema del miedo y estamos avanzando y las personas se sienten un poco mal y ya pueden llamar y consultar al médico por teléfono y que les puedan ayudar, ¿no? No es tanto el miedo que había antes de que estornudo y me siento mal y voy corriendo y todos iban corriendo al hospital, se hacían las colas y era un desastre. Lo segundo ahí para ir acabando con esto y a ver si das también tu opinión, Carlos, es el hecho de lo que ha hecho el presidente de la República, el señor Vizcarra, hace no muchos días acerca de si estamos preparados o no para un tema del rebrote acerca del tema del COVID. Porque yo no veo que estemos preparados, yo veo que el COVID todavía sigue y que las personas seguimos descuidando mucho el tema del cuidado que tenemos que tener con esta enfermedad. ¿Qué opinión le tienes, Carlos, a lo dicho por el señor Vizcarra? Ya, bueno, el señor Vizcarra pues ha tenido unas de cal y otras de arena, ¿no? Eso nadie lo duda. Por lo pronto, si en un eventual caso que se dé un rebrote, no va a ser, esto se va a manejar, va a ser manejable. Pero va a ser manejable no porque las autoridades sean competentes y eficientes en manejar esto. No, no por eso. Más que todo es por la experiencia ganada con caídas, con aciertos y desaciertos. Sobre la base de esa experiencia es que va a ser manejable la situación, ¿no? No tanto por la pericia de las autoridades, sino por la experiencia ganada. Entonces, si se va a registrar un eventual rebrote, va a ser manejable, ¿no? Va a ser manejable por las razones que ya di, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que viene a ser lo que viene a ser la propensión a las personas exponerse al coronavirus, hay algo que es cierto y es algo que es inojetable. Y lo demuestran las cifras. El número de fallecidos ha bajado tremendamente. En Iquitos dice que ya prácticamente ya no hay. Acá en Lima, en el norte, también han bajado considerablemente. Lo cual da pie a creer que estamos empezando a desarrollar lo que viene a ser la inmunidad de rebaño. Y de manera que ya como sociedad, como grupo humano, estamos respondiendo a esta enfermedad ya con anticuerpos que el mismo organismo está empezando a desarrollar y que, bueno, eso se refleja en las cifras, ¿no? Que felizmente ha bajado bastante. Y en un eventual caso de rebrote, yo creo que el sistema de salud, por la experiencia ganada, va a saber manejar esta situación. Y no va a ser tan desastroso como cuando nos agarró, pues, por primera vez, ¿no? Cuando no teníamos pericia de ningún caso anterior que habíamos tenido. Ok, Carlos. Bueno, el comentario. Bien. Te comento así un poquito a la ligera porque no estoy muy enterado de los acontecimientos que se están dando ahora con el tema de Richard Swing y del presidente Vizcarra. Te lo digo porque está en tela de juicio el hecho de que el presidente pueda ser incluso bancado, ¿no? El tema de ser bancado ya pasó. El Congreso no logró, este, intentar, ¿no? O concretar esa vacancia de manera que eso ya es un caso cerrado. Lo que lo protege al presidente es su inmunidad, ¿no? Como ya hemos visto, la señora, este, Miriam Morales, su asistente más cercana, Karen Roca, el señor Vázquez, su asesor, ¿no? Personas muy, muy cercanas al sector, ¿no? Ya Richard Swing ya están tras las rejas con una prisión preventiva, ¿no? No, con una prisión provisional, ¿no? No, hasta que crean conveniente si se le dan una prisión preventiva por el laxo de seis meses, pero su entorno más cercano ya está tras las rejas. No así el presidente, solamente por la única prerrogativa de que tiene y goza de inmunidad. Así es que, este, si no fuese por esa prerrogativa, quizás el señor Vizcarra ya estuviera tras rejas esperando alguna medida de encierro preventivo que lo puede tener privado de su libertad por algunos cuantos meses. Así es que es cuestión de que termine su mandato y si es que por ahí alguna fuerza política le mete empeño para abrirle un caso al señor Vizcarra, tranquilamente se puede ir a prisión, ¿no? Mientras dure su juicio por este escándalo, ¿no? Que parecía ser, ¿no? Una pequeña bola de nieve, pero al final, pues, se convirtió en una tremenda bola de nieve que arrastró a asesores, arrastró de repente a asistentes muy cercanos a ellos, ¿no? Y todo el escándalo que ha desatado. Y bueno, pues, este, hay que, siendo sinceros y honestos, pues, eso como que también quitó el lente de la atención sobre el coronavirus y bueno, por alguna semana, por una semana entera, nos tuvo concentrado, pues, ¿no? En la crisis de Richard Swinton. Bien, como, bueno, para no salirnos del tema y terminar acá con el tema del Perú y del coronavirus, estaba yo recibiendo algunas noticias del extranjero, sobre todo de España, de que el tema de cómo es que inicia el tema del coronavirus, hay un periodista que estuvo escribiendo acerca del coronavirus en sí y ha hecho un libro, ¿sí? En el que nos habla acerca de que Alemania empieza desde febrero o marzo a comprar las pruebas rápidas, ya estando al tanto de lo que ocurría, ¿no? España se quedan atrás y creo que China también empieza a ponerse como que más al tanto de lo que hay que hacer, que en ese momento era agarrar al grupo de gente que estaba con el tema del virus y aislarlos y comenzar a hacerles las pruebas directamente, que no se hizo acá en Perú porque no teníamos pruebas y en España no se hizo porque reaccionaron tarde y porque el tema de las pruebas, bueno, por lo que comenta este periodista, compraron unas pruebas que eran, por decir, de tercera, ¿no? Porque las mejores pruebas ya las tenían Alemania y estos detalles que están escritos en este libro que recién ha salido, yo creo que más adelante vamos a comentar un poquito más acerca del libro, pero aparte de eso también me llegan noticias de Italia y en Italia están cerrando los aeropuertos, Carlos. Te cuento que están cerrando los aeropuertos por el tema del rebrote que está habiendo, que está fuerte en Italia y acá en Perú, no sé si estemos preparados o no, pero con lo que se está viendo ya se está empezando a restringir el tema de los viajes aéreos y el tema de comenzar a ver si nuevamente van a tener una cuarentena en lo que es Italia, ¿no? No sé qué piensen acerca de ello. Bueno, habría que ver la fuerza y la calidad, la naturaleza, ¿qué quise decir? Sobre todo la naturaleza del rebrote. Quizás sea un virus mucho más potenciado, más agresivo, más invasivo, o qué es lo que me animo a creer o en todo caso sea pues un rebrote propio, ¿no? De algún virus que siempre puede hacer, como se dice, un segundo paso por la sociedad y que, bueno, la sociedad en este caso producto de las primeras experiencias esté preparado. Pero trasladándonos acá al Perú y conociendo la idiosincrasia del peruano, que es bien conocido por todos nosotros, pues yo me animo a pensar que no estamos preparados, ¿no? La informalidad, el estilo de vida, las costumbres que tenemos, los renuentes que somos, acatar las disposiciones, es todo un cóctel explosivo que en caso de que haya un rebrote y con la fuerza o con doble fuerza que llegue, simplemente una vez más nos va a golpear. Y si es que, bueno, no hemos sacado ninguna lección en cuanto a gestión para afrontar estas crisis sanitarias, simplemente una vez más empezaremos a dar pena como sociedad. Bien, creo que hasta ahí con el coronavirus, porque si no nos vamos a extender demasiado. Yo creo que en los próximos programas también vamos a hablar un poquito acerca del tema. Vamos a ir picando ahí acerca de la actualidad. Claro, sí. Actualizando. Sí, va a ser, siempre es bueno el tema de estar actualizando ahí lo que son las noticias. Nos vamos a China. Vamos a ver este video acerca de este periodista que nos habla entre llanto acerca de lo que ocurre con él y con las personas que él conoció y el tema de lo ocurrido en Wuhan con el principio de la pandemia. Vamos a verlo. ¿Tienes un paciente? 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 ¿Tienes un ¡Dios Dios! ¡Dios Dios mío, los demás! ¡Suscríbete a la pandemia! ¡Dios Dios mío! ¡Dios Dios mío! ¡Dios Dios mío! ¡Dios Dios mío! Y se los escapador, se los escapador tienen pudor ser necesario de ingenuftas range la información dark Apa fue una evasión religiosa La violencia son c edge, blanco, antic 말씀드� الطراf Historia es tanto por la epidemia Bien, como acabamos de ver aquí al periodista bloguero, ¿no? Él tenía pues un blog en el que daba las noticias acerca de las redes sociales sobre lo que ocurría. Tenía incluso un compañero también que se dedicaba a lo mismo y él y su compañero están como que desaparecidos por el tema que indica que se le está persiguiendo por dar información que no se debe de dar respecto al tema de la pandemia. Por decir prácticamente así, que el hecho de la pandemia es algo creado por el ser humano que sale en Wuhan y que las autoridades lo sabían. Entonces estamos hablando de que esto es algún tipo de conspiración hecha desde el principio en el que han querido acallar a las personas o para hacer pruebas pensando de que no iba a ser tan grande el tema de este contagio con el COVID, pero se da, ¿no? Y esta persona está muy asustada y no es la primera persona que tiene este tipo de problemas por difundir lo que ocurría en Wuhan. Ya hablamos la semana pasada, Carlos, también de la señorita periodista, también que tenía este inconveniente y que no se sabía acerca de qué era lo que ocurría con ella porque ella estaba siendo perseguida, ¿no? ¿Por qué? Por tratar de dar información acerca de lo que ocurría en Wuhan. Así es, así es. Estamos hablando de una superpotencia al otro lado del mundo que es una sociedad cerrada como la sociedad china, ¿no? Que desde hace muchos años pues tiene una política de acallar a todo disidente o todo enemigo de la ideología comunista que tienen, pero sobre todo a ese estado totalitario que viene a ser la China y bueno, pues personajes que salen o que tienen intención de develar o poner sobre el tapete algunas verdades que ellos se han visto o que creen necesario que por la libertad de información, por el derecho a las personas a saber, la verdad, muchos periodistas, muchas personas valientes arriesgan su vida y bueno, pues es la suerte que ha corrido también este valiente, este valiente periodista chino que para variar ha desaparecido, ¿no? Ha desaparecido, por ejemplo, el movimiento de los derechos humanos internacionales también se ha manifestado, pero bueno, solamente son manifestaciones o reclamos que no pasan a mayores porque si tenemos en cuenta la política, ¿no? De hermetismo que tiene la China hace que cualquier persona disidente o que tenga algún contraste con la manera de llevar las cosas simplemente va a ser, ¿no? Y encerrado en un campo de, ya no son campos de, ya no se llaman campos de concentración, ¿no? El siglo pasado se llamaba, ¿no? A secas, campo de concentración a las personas que eran opositores a un régimen ahora se llama un campo de reeducación, ¿no? Porque, bueno, estos líderes autoritarios dicen que aquella persona que empieza a decir, ¿no? La verdad, ¿no? O empieza a denunciar algunas cosas que están mal en ese régimen simplemente dicen que están mal de la cabeza y que merecen ser, este, reeducados, ¿no? Aunque eso es un eufemismo, ¿no? Para, este, referirse, ¿no? A un campo donde los encierran, los maltratan, los torturan, los someten a vejaciones hasta quebrar su voluntad, ¿no? Y, bueno, parece ser que, este, el largo brazo del autoritarismo chino llegó también a este valiente periodista. Y de tantos rumores de que ha salido de Wuhan este virus para, de repente, en una fase experimental, probar qué alcance tenía, pues, bueno, al parecer se le fue de las manos, ¿no? Ahora, eso es un postulado. Otro postulado puede ser que obedece, ¿no?, a una gran conspiración mundial que lo que buscaban con este virus era alterar el orden establecido hasta ahora, ¿no? Como la semana pasada te comenté, esto obedece a un gran plan que socialmente y económicamente está alterando, ¿no? Ahora, por ejemplo, te comentaba, ¿no? Antes, las personas, ¿qué es lo que buscan las grandes corporaciones, los grupos de poder? Buscan exprimir y explotar al trabajador en su máximo, en su máximo esfuerzo, ¿no? ¿Y cómo se logra eso? Transportándose de su casa hasta el trabajo y de su trabajo a su casa o simplemente desde que amanecen, sin necesidad de viajar, sin necesidad de transportarse, simplemente desde su casa, tanto para ahorrar costos para la empresa y al mismo tiempo tener expuestos a las personas a su trabajo, tener como escenario invasivo, dicho sea de paso, a su hogar, ¿no? Ni bien amanezca, esté sometiéndose de repente al trabajo por internet, invadiendo su lugar de vida, trasladando el lugar de trabajo a su casa, tratando de sacarle el máximo esfuerzo, ¿no? Y quizás eso también sea un gran plan que han mordido, ¿no? Tratar de exprimirle todo el esfuerzo intelectual o el esfuerzo físico para hacerse más poderosos los ricos, ¿no? Y los grupos de poder. En fin, son tantas vertientes y tantas ideas que se han esbozado últimamente y que, bueno, para eso existe Ciencia Paranormal, ¿no? Para tocar esos temas, para desglosar poco a poco, ¿no? Y diseccionar este problema en varias partes y analizarlo, ¿no? Con esa mirada objetiva, con esa visión quizás cuestionadora, ¿no? De lo que vemos, ¿no? Porque mucho de lo que vemos no es lo que vemos, ¿no? No se trata de lo que ves, se trata de lo que no ves. Así es, y me quedo yo con esa frase que has dicho, Carlos. Porque también en lo que veíamos y en lo que nos dices tú, que han habido muchas personas que están siendo perseguidas, había un hombre que me llamó bastante la atención y que estuve yo investigando un poquito, que era el señor Li Wenling, un médico chino. El señor era oftalmólogo, tenía 30 años. Y el señor habla de que él, en diciembre, hubieron seis personas que tenían el mismo, los mismos síntomas, por decirlo, ¿no? Él comenzó a investigar un poquito, a preguntarles de dónde venían y le decían de que venían de Wuhan. Entonces, este médico comienza a alertar a las personas y a decirles, bueno, sobre todo al tema de lo que es funcionarios, los funcionarios más cercanos que él tenía, a decirles de que algo estaba pasando, ¿no? De que algo estaba pasando porque había muchas personas que tenían el mismo síntoma. Y a él no se le hace el respectivo caso. Incluso él cuenta de que él recibe la visita de unos funcionarios que lo llevan a lo que sería, pues, una comisaría y le dicen de que él no puede divulgar rumores ni generar pánico entre las personas por lo que está haciendo, ¿no? Que son personas que tienen distintas enfermedades y él no puede estar hablando de que esto podría ser una pandemia o podría ser otra cosa. Él habla acerca de que esta enfermedad que él puede ver, que puede tratar con estas personas, es muy parecida al SART. Por eso es que él se alerta. También se habla de que él, en el pleno acto de sus labores, atiende a una señora que tenía glaucoma. Atiende a la señora un 10 de enero y él cuenta de que la señora tenía los mismos síntomas de las demás personas y él también comienza a sentirse mal. Diez días después de que atiende a esta persona, este doctor llega al hospital y este doctor fallece. Días después, se le reconoce como una de las personas que habló y que dijo directamente lo que ocurría. Y este señor, que es bloguero, nos habla acerca, o sea, dice el nombre de esta persona porque al parecer también está al tanto de lo que ocurría y de lo que ocurrió con este señor, que es para muchas personas considerado un héroe. ¿A quién lo callaron para que no diga lo que él sabía respecto a lo que estaba ocurriendo en Wuhan? La verdad es que este tema es un tema interesante y yo creo que van a llegar mucha más información y muchas más personas que están en esta situación porque ya se están viendo, que están en diferentes partes del mundo viajando, porque tienen cierto miedo en que, bueno, funcionarios o personas que estén al tanto de lo que había ocurrido en Wuhan o sepan, quieran acallarlos. Así es, esa es una política muy típica, ¿no?, de gobiernos cerrados, ¿no?, de gobiernos dictatoriales que, bueno, para bien o para mal, si es que les conviene, difunden lo que quieren y si es que quieren ocultar algo, pues, lo hacen sin mayor contemplación, ¿no?, no importándoles, quizás, acabando con la vida de algunos opositores o algunas personas que quieren sacar a la luz, la verdad, ¿no? Eso no les importa, ¿no? Lo que importa es que ellos se mantengan en el régimen y que, bueno, la versión oficial es la que ellos dan. Siempre, a lo largo de toda la historia, encontraremos personas valientes, personas que, al menos a costo de su vida, también van a poder quizás traernos y darnos alguna luz, ¿no?, de toda esta oscuridad en cuanto a las noticias y medias verdades que siempre se difunden. Así es que sirva esta tribuna y esta vitrina de ciencia paranormal para dar a conocer y exponer esos casos, ¿no? Acá estamos para cuestionar al sistema, no para hacerles quizás la aprobación o darle, pues, ¿no?, la aceptación que ellos quieren, sino simplemente para dar nuestro punto de vista, cuestionar y poner entre dicho lo que nosotros creamos, que algo está mal, algo está funcionando mal, algo no cuadra, pues, bueno, acá nosotros estamos para dar a conocer todas estas rumores que muchas veces circulan. Así es. Y, bueno, dejamos el tema acá porque yo creo que más adelante también vamos a estar comentando acerca del tema de la actualidad que se va a ir dando. Porque yo lo que veo, Carlos, así con sinceridad, que muchas de estas personas están escribiendo, ¿eh? Y es muy posible de que salgan libros acerca de lo que han pasado y de muchas personas que ahorita están, pues, escondidas, pues, por el tema del miedo que tienen a dar la cara o por el tema de estar siendo perseguidas. Pero, bueno, más adelante vamos a verlo. Vamos a pasar ya a lo que serían estos 59 sarcófagos intactos. Vamos a ver lo que es la rueda de prensa que se dio hace algunos días atrás para ir comentando. El sábado, Egipto presentó el primer descubrimiento de gran importancia desde que todo paró por la pandemia de coronavirus. Se trata de 59 sarcófagos de madera en perfectas condiciones con sus momias que datan de 2.600 años atrás. Tras dos meses de excavaciones, el país de los faraones ha anunciado con bombo y platillo el descubrimiento de un total de 59 ataúdes de madera con sus momias intactas. Los sarcófagos permanecieron más de 2.600 años bajo las arenas del Bubasteum, el área del sitio arqueológico de Saqqara, dedicado a la diosa Gata Bastet, la garante del amor, la armonía y la protección. Los cofres, que siglos después todavía mantienen el color, pertenecen al periodo tardío y, en concreto, a la última dinastía antes de la conquista persa. De acuerdo con los encargados de las excavaciones, todas las momias pertenecen a los altos sacerdotes y oficiales del Antiguo Egipto, que vivieron en la antigua capital de Memphis, algo poco usual en esa localización en la que habitualmente se encuentran animales momificados. La tumba, que es una sepultura vertical de más de 11 metros de profundidad, contiene más sarcófagos que todavía no han sido sacados a la superficie, pero que pertenecen a las amantes, los familiares y los vecinos de un sacerdote que decidió enterrar su cuerpo lo más cerca posible del templo de la diosa Bastet. Según los arqueólogos, además fueron descubiertas 28 estatuas del dios Taz-Zokar, protector de los muertos y patrón de los herreros, y que habitualmente se asocia con Osiris por su apariencia de halcón. Las excavaciones de esta misión egipcia en la necrópolis de Saqqara empezaron en abril de 2018 cuando se descubrieron decenas de animales momificados, siendo los más destacados los escarabajos y los cachorros de león por su rareza. Bueno, como acabamos de ver, el tema de los hallazgos de estos 59 sarcófagos se da en el Sahara. Vemos la rueda de prensa que la verdad es que he estado buscando y buscando, Carlos, el tema de dónde se dio esto y no he encontrado el lugar exacto donde se dio el tema de abrir dos de estos sarcófagos en vivo adelante de las personas. Al parecer había muchos funcionarios que estaban también ahí con el tema de esta conferencia que se ha dado respecto a lo que se ha encontrado. Los datos que yo pude encontrar ahí buscando un poquito acerca de la información es que en principio se encuentran 13 sarcófagos intactos de 2600 años de antigüedad aproximadamente. luego después de unos 10 días se habla que se encuentran algunas figuras pequeñas como que adornos y el jueves pasado que Carlos justamente me comentaba se empieza a salir en los periódicos y a difundirse un poco más acerca de este descubrimiento tan importante en el tema de lo que es la egiptología Carlos. Así es esto es como se dice música para los oídos de los arqueólogos las personas que tienen un gran interés por las grandes culturas del pasado y vaya que Egipto es y siempre será una cultura que destacó quizás por la manera de construir ¿no? por por esas figuras imponentes de las pirámides y bueno destacaron en el arte de la guerra en el arte de la construcción en el arte de los de la escritura ¿no? cuando la civilización todavía estaba en los albores de la humanidad ellos ya tenían conocimientos avanzados hasta hasta por ahí también siempre se comenta ¿no? en el programa alienígenas ancestrales que bueno siempre Egipto es un tópico ¿no? para que tocan siempre y que bueno siempre hacen programas documentales al respecto en esta ocasión como si no fuera suficiente ¿no? estos grandes hallazgos que ya conocemos todavía esta gran cultura nos tenía reservada una sorpresa más y espero que no sea la última ¿no? 59 sarcófagos ¿no? en relativo buen estado fueron encontrados y a través pues bueno de la prueba de carbono y cotejando y contrastando datos aproximadamente es de una antigüedad de casi 2600 años como comentabas ¿no? y bueno este y sobre todo lo que causó más conmoción fue que este fue transmitido ¿no? por video y veíamos ¿no? en vivo y en directo como eran descubiertos y como eran mostrados al mundo ¿no? esto fue como dice una noticia mundial llegó pues a a a a a mis ojos ¿no? poder ver esta esta gran noticia lo compartí rápidamente y esto estoy seguro que este es el inicio de toda una serie de investigaciones ¿no? los los principales investigadores ¿no? que generalmente están pues en Europa ¿no? que son británicos franceses italianos que se especializan en lo que es escritología todavía van a hacer más estudios a profundidad y yo estoy seguro que dentro de poco darán más detalles de estos sarcófagos y exactamente a quién perteneció ¿no? bajo bajo qué bajo qué faraón o bajo qué época ¿no? del del Egipto antiguo perteneció y tendremos más luces al respecto pero por lo pronto eso es algo que entusiasma en lo personal me entusiasma bastante porque es una de las culturas que dejaron una huella perenne no solamente con las pirámides ¿no? que hasta el día de hoy se conservan y causan admiración a todo tipo de constructor ¿no? haber hecho una obra monumental o en mejor caso decir varias obras monumentales cuando todavía la ciencia del cálculo estaba todavía pues este en pañales sí bueno lo que los datos que ahí yo iba recogiendo también bueno habían algunos que hablaban acerca de la dinastía 26 que posiblemente sean estos sarcófagos de esta dinastía y también el tema de 43 embajadores de diferentes países justamente como nos comentas Carlos que habían estado en la rueda de prensa y que como lo dices no van a trabajar en el tema de poder saber un poquito más acerca de la cultura ahora hay un tema importante que se está dando al lado de la pirámide de Giza que es el hecho de que se esté construyendo un museo más en Egipto que es el segundo museo de Egipto se está haciendo muy cerca a la pirámide de Giza este museo va a terminar de construirse en el 2021 se habla que aproximado a mediados del 2021 a mitad de año aproximadamente va a ser el lugar donde vayan estos 59 sarcófagos más las estatuillas y podrá ser visitados por todos nosotros esperemos que llegue ese momento porque esto va a ser también algo que va a remecer y sobre todo el tema de la investigación que va a haber detrás de todo esto que está apareciendo porque poco a poco se va viendo más ahí me quedaba a mí una pregunta ahí en el tintero también el hecho de que que este que irán a descubrir con todo esto porque hasta donde yo sé hay ciertas maldiciones en el hecho de profanar estas tumbas no siempre queda como que ese ese bicho del misterio de lo paranormal de que algo puede ocurrir por el hecho de ir y profanar esto así es así es no cabe duda de que este hallazgo que es muy importante va a dar de repente va a reescribir todo lo que hasta ahora sabíamos del Egipto del Egipto sus costumbres sus legados sus faraones sus construcciones su su forma de gobierno ellos eran politeístas tenían varios dioses adoraban al dios a ra tenían pues como deidades a figuras humanas con cabeza de gato con cabeza de felinos entonces yo creo que estos hallazgos estos 50 años de sarcófagos van a dar nuevas luces y mucho de lo que sabemos se va a tener que reescribir y para eso bueno tendremos que esperar un poco más de tiempo y que las investigaciones pues se dejan a conocer para deleite de todo el gran público que está esperando saber a qué época perteneció a qué faraón perteneció si estos 59 sarcófagos quizás eran como se acostumbraba de hacer cuando un mandatario o un faraón moría pues fallecía acostumbrado era a que lo entierren con toda su servidumbre entonces acá todavía hay mucha tela por cortar estamos esperando que empiecen las investigaciones y se las asigne una época un periodo al cual ellos pertenecieron y dependiendo del periodo pues por ahí se darán cuenta a qué faraón perteneció qué clase de personas eran estos cadáveres que hoy por hoy ya son cadáveres si eran de la nobleza si eran plebeyos qué oposición ocupaban en todo el escalafón de la sociedad egipcia de aquel tiempo así es vamos a estar al tanto también de esta noticia y de lo que se vaya descubriendo ahí con todos los acontecimientos que se van dando respecto al tema de Egipto veo muchos egiptólogos que están trabajando que tienen sus canales también en youtube y que están ya detrás de la noticia y tratando de tener toda la información para darla a conocer nosotros acá también humildemente vamos a traerle la información que creamos importantes para también compartirla con ustedes nos vemos un saludo la información que no es